Interpretar parte de la historia contemporánea a través de casi 650 portadas de revistas de todo el mundo donde predomina el rostro humano, es una de las propuestas de Feizas, una muestra cultural antropológica que recorre en Buenos Aires distintas épocas con un mensaje casi nostálgico que invita a repensar la era en la que vivimos. Las revistas están distribuidas en los cuatro pisos de la sala vertical del Centro Cultural San Martín de la capital argentina enmarcadas como obras de arte que buscan interpelar a quien las mire, un primer plano de las diferentes maneras de mostrar el paso del tiempo y las temáticas que impactaron en cada país y cultura. Su dueño y curador, Juan Cantafio, aseguró que los visitantes deben ver las portadas como si se tratara de un espejo. La idea es reconocernos, dialogar con nosotros mismos a través de imágenes de otros. Las expresiones, el rictus de la boca y los títulos llamativos impiden desviar la mirada. Develar qué sucedía en los periodos de esas imágenes impresas es parte del ritual de la muestra. Las portadas atraviesan 100 años de humanidad y es una pequeña parte de una colección privada de 400.000 ejemplares, la más grande de Latinoamérica. Una travesía que interpela al público a un nivel personal. Cada personaje tiene algo para decir con caras encriptadas y otras más evidentes. Sin embargo, la exposición se aprovecha de la adicción a encontrar significado a cada aspecto que aparece. Es un recorte, una selección de 1920 al 2020. O sea, 100 años del rostro humano mostrado de diferentes maneras con revistas nacionales e internacionales para llamar la atención del público e invitarlo a reflexionar a cómo hemos mostrado a las personas a través del arte gráfico editorial. Cantafio juntó durante 52 años y por sus propios medios cada ejemplar de revistas nacionales e internacionales que atraviesan más de 50 géneros periodísticos. La galería está dividida en 28 segmentos que dejan a la libre interpretación del espectador temas como la moda, la política y lo social ante las distintas maneras de representar el rostro humano.